El equipo rojo creo que está conformado por cinco buenos cocineros que ponen muchas ganas, que cocinan muy bien. Pero también creo que el equipo rojo no logró superar los pequeños detalles. Y es muy difícil saber hoy quién se va, pero lo vamos a decidir sobre esos pequeños detalles que cada uno logró esta semana. De hecho, tuvieron dos semanas para poder sacar al equipo verde y no lo lograron. Estamos al frente a Jonathan y a Agustín. Julián, entonces, sigue en la competencia junto a Laura y junto a Nico. Bien, Julián, felicitaciones, cocineros, Joni, Agustín. Acá estamos. Acá estamos, ¿eh? Qué difícil estar acá adelante. Uno de ustedes va a tener que abandonar la competencia. Si están listos para saber cuál es la decisión que los tres integrantes del jurado tomaron, nos escuchamos a ellos. Vamos, Agustín, ¿estás lista? Joni. Sí, también. Mucha suerte. Muy bien. Gracias. Jonathan, Agustín, la verdad que es muy difícil porque, como les dije, no hay un error garrafal de uno de ustedes dos que sea digno de una eliminación, sino pequeños detalles, por eso están los dos acá adelante. Y, de hecho, creo que también hay alguien que se salvó nuevamente, gracias a las capitanías, está bueno eso. Es muy difícil saber quién de los cinco hoy debería ser eliminado. Pero les voy a marcar esas pequeñas fallas. Agustina, fallaste en un merengue, en una réplica. Ya vamos avanzando, muy avanzado el Gran Premio de la Cocina. En un merengue hoy ya no debería fallar. Fallaste en el sabor de una tarta de higos que estaba medio sonso, sin un tofu que también tampoco estaba espectacular en su cocción. Y, Joni, arrancaste muy bien la semana con unos patacones, con un rico guacamole. Sí. Pero hoy la Suprema Maryland la verdad que no estuvo a la altura del día. No, no, sí, lo sé. Del día y quizás si hoy hubieras hecho una buena Maryland hubiese sido otro cantar. Van quedando menos, es muy difícil la decisión. Pero uno de los dos hoy debe abandonar el Gran Premio de la Cocina. Y por eso el próximo eliminado o eliminada del Gran Premio de la Cocina es Jonathan. Agustina, seguís en la competencia, Agus. Gracias. Felicitaciones. No sé si querés decirle algo a Joni antes de ir a reunirte con tus compañeros. Sí, la verdad es que aprendí muchísimo de vos ahora en esta semana. En serio, me enseñaste mucho y siento que sos muy buen cocinero y que tenés muchísima cancha en la cocina. Joni, muchas gracias. Felicitaciones, Agus. Muchas gracias. Gracias, podés ir a sumarte con tus compañeros. Joni. Acá estoy, son cosas que pasan, es una competencia. Fallamos personalmente quizás en algunas cosas y eso hace que uno esté acá adelante y que el jurado tenga que decidir entre dos personas. Y bueno, no pasa nada. Hay que seguir adelante. Es la competencia cada vez más, quedando menos. Es una competencia, obvio, sí, tal cual. Estuviste un montón. No, sí, obvio. Prácticamente toda la etapa de la competencia por equipos. Sí, sí, sí. ¿Qué te deja esta experiencia? Me llevo muy buenos, digamos, amigos. Bien. Conseguí buenos amigos acá. Tantísimo. Me llevo la experiencia de querer satisfacer las necesidades culinarias del jurado también. Aprendí bastante. Me llevó eso el aprendizaje. Bueno, nosotros... Y además, perdón, este aplauso para Joni. Un fuerte aplauso. Porque es un divino. Gracias.